Yo estaba yendo a la siesta y mi señora me despierta, me dice, che, Fernando, me dice, Fernando, te llaman, te llaman, no sé, de una película, le digo, ah, sí, sí, le digo, ese era aquella, ese, Claudia, me están jodiendo, sí, agarro el celular, le digo, hola, sí, Pichu, me dice, sí, qué tal, hola, cómo estás, mirá, te cuento, poné, Campanella va a hacer una ópera, su ópera prima, o, a ver, una película, y pensó en un personaje para vos, Ah, mirá vos, le digo yo, no te puedo creerle, yo pensando que eran ellas, le digo, no te puedo creer, mirá, le digo, qué lindo, sí, sí, la verdad, ¿te gustaría? Le digo, sí, soy sincero, tengo que pedir primero, este, autorización a Guías del Sur, y la verdad que te cuento, porque en tres días me están por operar de la chota.